De verdad que las horas parecen años cuando no estás a mi lado Ya no sé qué hacer, ya no vibra el cel Quizás ya tienes a otro Y los videos y fotos, tú lo borraste Parezco un tonto Siempre me da por testearte si ando en la nota No sé qué hacer con el arma rota Ya tanto pensarte me pasé de copa No voy a mentir, amanecí con otra Aunque sé que hoy me tiro un par de copas Yo ya sé que hay otro que te toca Pero nadie es mejor que yo Si yo fui el mejor que le dio Aunque sé que hoy me tiro un par de copas Yo ya sé que hay otro que te toca Pero nadie es mejor que yo Si yo fui el mejor que le dio Te pasaba tirando pa' que le cayera Ya tienes otro que va a tu bellaquera Solo y sin mi romantísimo no fue de primera Tú eras la única que lo hacía a mi manera Y no sé, a veces aporte es cierta pero no sé Tira a golpe ir a buscarte pero no sé Si tienes otro baby dime quién Un amor como el de ayer y ayer este Tú sabes cómo es Ya tienes otro gato que goza tu desnudez Hoy soliste pa' la calle de hangue Tú con otro perreando y yo montando descante Aunque sé que hoy me tiro un par de copas Yo ya sé que hay otro que te toca Pero nadie es mejor que yo Si yo fui el mejor que le dio Aunque sé que hoy me tiro un par de copas Yo ya sé que hay otro que te toca Pero nadie es mejor que yo Si yo fui el mejor que le dio Y no voy a frontear si te veo de nuevo Que estás mejor con el mami, no te lo creo Dime dónde estás, que aquí no te veo He pasado de party, solo fantameo Y no voy a frontear si te veo de nuevo Que estás mejor con el mami, no te lo creo Dime dónde estás, que aquí no te veo He pasado de party, solo fantameo Y quiero tenerte, pero aún no puedo En la noche te deseo Que me olvidaste, no te creo, no creo Y quiero tenerte, pero aún no puedo En la noche te deseo Que me olvidaste, no te creo, no creo Aunque sé que hoy me tiro un par de copas Yo ya sé que hay otro que te toca Pero nadie es mejor que yo Si yo fui el mejor que le dio Aunque sé que hoy me tiro un par de copas Yo ya sé que hay otro que te toca Pero nadie es mejor que yo Si yo fui el mejor que le dio Y quiero un par de copas Y te rehenen Dime lo cuyo Que me olvidaste, pero te creo, no creo Porque contigo he aprendido que no Puedes protegerte de la tristeza Sin protegerte de la felicidad Y el efecto de tu morfina no duró para siempre Las heridas volvieron a doler Y el efecto de tu morfina no duró para siempre Y el efecto de tu morfina no duró para siempre